Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de aliena oprimida, viendo como Pedro Sánchez es tan inútil que necesita 4 vicepresidencias y 22 ministerios, cuando empecé a pensar cómo se han ido a la mierda algunas sagas o franquicias por el maldito feminismo. Y es que en principio iba a plantear este top como sagas arruinadas por los Social Justice Warriors, pero es que recopilando información me di cuenta que en realidad todo se ha ido a la mierda por el feminismo, que ha sido lo que realmente ha hecho de nuestra franquicia favorita un chiste de mal gusto. Cuando no han cambiado el sexo a las protagonistas, directamente las han convertido en una caricatura ridícula de lo que ellos consideran que es una mujer empoderada. Mujeres que tienen fuerza porque sí, mujeres que consiguen todo lo que quieren sin fracasar ni una sola vez, que son heroínas todopoderosas y que están más allá del bien y del mal. En muchas ocasiones además nos dan discursitos ridículos, como queriendo educar al espectador con ese tono de condescendencia tan característico de la élite moral e intelectual que ellas se creen que son, llamándonas a las que no pensamos igual alienadas y a todos los demás machistas opresores representantes del heteropatriarcado. En fin, en mi canal ya las conocemos, así que adelante con la intro. Número 7. Syrah de Netflix. ¿Os acordáis de Syrah? Aquella versión femenina de los 80 de He-Man, su hermana gemela en realidad, que tanto nos gustaba de niños. Bueno, pues ya tiene un remake. Porque dejar a nuestras heroínas de la infancia tranquilas, no es algo que esté en la agenda de lo políticamente correcto. Los poderes de Adora, hermana de Adam, la hacían la mujer más poderosa de Seria, pero parece que esto no es suficientemente empoderador para la mentalidad de hoy en día. Así que Netflix, en su contienda interminable para instalar la agenda política feminista, ha tenido que revisar la serie para adaptarla a su concepción de los nuevos tiempos. Ya no solo es que hayan convertido a Syrah, una mujer voluptuosa, sensual y fuerte, no como su hermano He-Man, que es un enclenque amusculado, en una adolescente aniñada con una fuerte carencia de atributos femeninos. No vaya a ser que a los malvados machos opresores heterosexuales friki se les ocurra hacerse alguna que otra pajilla pensando en el personaje. Así nos encontramos este artículo de La Vanguardia, en donde rescato las siguientes perlas al respecto. Una serie como Syrah te levanta los ánimos en estos días oscuros y machistas. Ya es que el titular lo deja claro, vivimos tiempos oscuros y machistas, vamos, que llevamos todas burka. Y ha tenido que ser Netflix la que, gracias a un remake, nos liberé de nuestras cadenas. Pero es que el artículo no tiene desperdicio. En la península siempre ha habido partidos de derecha que tontean con la xenofobia, el racismo y que explotan al máximo la catalanofobia del electorado. Eh, espera, espera. ¿Está metiendo la catalanofobia en una crítica de una serie infantil? Está metiendo la catalanofobia en una crítica de una serie infantil. Sigamos porque esto promete. Resulta de vital importancia emanciparse mentalmente ahora que Vox predica que las mujeres no deberían decidir sobre su propio cuerpo y que defienden un modelo de familia heteronormativo. ¿Podemos creer en un mundo mejor, por favor? ¿Y no en uno que involuciona? Pues con She-Ra y las princesas del poder de Netflix sí es posible. Valores positivos de esos que no nos transportan ni al franquismo, ni al Tercer Reich, ni a la reconquista, ni a los tiempos de Torquemada. ¿Os dais cuenta de hasta qué punto tiene esta gente el cerebro lavado? ¿Que ve política en todos lados? No, si al final Vox también tendrá la culpa de la Tercera Guerra Mundial. Y bueno, cómo no. El apocalipsis, el fin de los días, el armagedón, ya está aquí. También metemos al franquismo, al Tercer Reich y a Torquemada y ya tenemos el escenario siniestro de que estas locas dicen que nos encontramos. Un auténtico infierno heteropatriarcal contra el que Netflix está debatiéndose en una guerra a muerte para salvar a las niñas de los opresores roles de género, que la serie original no tenía, por cierto. La existencia de princesas no debe llevar a los espectadores a pensar erróneamente que estamos ante un producto conservador y retrógrado, como cuando las niñas tenían como principales referentes a princesas que vendían su voz para conquistar a los hombres. Sí, es verdad, referentes malignos como Ariel, que estoy harta de decir que se enfrentó siendo adolescente a su todopoderoso padre, Rey del Mar. Es que... No se saben otro ejemplo, las pobres. Es una obra feminista y muy entretenida para que las niñas tengan referentes empoderadores, lo que resulta bastante necesario después de descubrir que en YouTube triunfan las youtubers infantiles que promueven el consumismo, las manicuras, las pasarelas de moda y cualquier cliché concebido por las industrias. Claro, porque las niñas nunca hemos tenido referentes femeninos empoderadores. Ajá. Y es que como todos sabemos, en YouTube no hay más youtubers que promuevan otros valores como el amor por la naturaleza, los videojuegos, el cine o la música. En YouTube solo hay canales de maquillaje para niñas. Venga, hasta luego. Número 6, Star Wars. Ya he hablado en varias ocasiones sobre la inclusión de lo políticamente correcto en esta saga que tanto me gusta, pero no podía faltar en este top. Y es que las referencias al feminismo en la última trilogía son constantes y cansina. Primero, el personaje de Rey que domina las fuerzas desde el primer momento o la cargante Roustico que no hay quien la aguante. Todo lo que podía haber dicho sobre Star Wars lo he dicho ya, así que si quieres saber más te dejo esta lista de reproducción en la que analizo todas estas cuestiones. Buscando más información al respecto, me encontré con un hilo de Twitter en el que el usuario Kylo Rendo personifica en Rey al propio feminismo y en Kylo Ren y la primera orden al etereopatriarcado opresor. El hilo tiene maravillas como la siguiente. Rey molestó a muchos fans porque es todopoderosa, pero si hacemos un paralelismo con Luke en sus primeros momentos son muy similares. Bueno, la especialidad de los Social Justice Warriors menospreciar el esfuerzo de los hombres ninguna novedad. Lo hacen sistemáticamente como si solo las mujeres sufriéramos en esta vida. Luke se tiene que forzar mucho más que Rey para siquiera sentir un ápice de la fuerza que ella obtiene en los primeros 30 minutos de la trilogía. Pero bueno, vamos a ver qué más nos dice este tuitero. Rey encuentra a Luke y trata de hacerlo volver pues la resistencia lo necesita pero él, cansado y decepcionado de todo, se niega. Aquí podemos relacionarlo con todas las veces que el feminismo ha buscado aliados que cansados son indolentes ante problemáticas más grandes. Vamos a ver qué es que los aliados lo son porque quieren ligar. Punto. No les pidas más porque si para mí que soy una mujer ya es difícil entender según qué conceptos del feminismo por los retorcidos y carentes de toda lógica y sentido común que se lo pidas a los aliados que en muchos casos lo único que quieren es sentirse mejor con ellos mismos porque algo están escondiendo pues es que me parece una labor titánica bastante es que los pobres manginas defiendan al feminismo aun cuando los tratan como a perro. Rey se enfrenta a Kylo Ren y establece un diálogo con él lo escucha y llegado el momento se convence de que puede ayudarlo a cambiar que está mal informado y extraviado pero que ella puede regresarlo al camino ¿les suena? Vamos que los que disentimos del pensamiento único estamos mal informados y tenemos que regresar al camino que ellas nos digan en la china de Mao a esto se le llamaba reeducación veis ya claro como el feminismo no es más que el viejo marxismo pero empaquetado con un lazo morado Rey es el feminismo que defiende también a los hombres y los considera víctimas también del heteropatriarcado de First Order que entiende que muchas de las actitudes tóxicas son fruto de una enseñanza y que esta puede desaprenderse yo aquí leo reeducación y más lavadero cerebral eso es todo desprendeos de vuestras conductas masculinas porque son tóxicas reminiscencias del heteropatriarcado todo lo masculino es malvado y hay que castrar al varón para que sea un manso sujeto al que sangrar sobre el que proyectar todas las faltas de la sociedad en definitiva nuestra cabeza de turco el hilo sigue culpando también al capitalismo como no relacionando con DJ el personaje interpretado por Benicio del Toro como no vía twitter for iphone número 5 los ángeles de charly ya hice un vídeo al respecto sobre esta saga que no es que me ilusiono demasiado pero os dejo el vídeo por aquí lo gracioso de este tema es como la directora ha sido capaz de culpar al machismo de su fracaso en taquilla y es que el caso del remake de los ángeles de charly es paradigmático pues la industria le dio luz verde a un proyecto de cine de acción feminista dirigido a un público femenino el cual en su inmensa mayoría no consume películas de acción fijaros en la incongruencia la directora hace una película dirigida a un target las mujeres que no se caracteriza por consumir cine de acción pero cuando evidentemente la película se queda un batacazo en taquilla culpa a los hombres de no ir a verla bueno es que feminismo y sentido común son dos conceptos radicalmente opuestos número 4 las casas fantasmas bueno esta película me habéis pedido en multitud de ocasiones que la comenten lo cierto es que la vi en su día y me pareció tan ofensivamente ridícula que mi cerebro ha hecho todo lo posible por eliminarla de mi memoria os pido que por favor no me hagáis hacer una review porque preferiría antes clavarme agujas en las uñas o cosas peores yo que sé como ver a elisabeni en un debate de la sexta noche que volver a ver semejante basura de película esta película es un compendio de todo lo que el feminismo representa a día de hoy es una reivindicación del humor sin gracia que las feministas exigen que se les ha de reconocer chistes malos sin gracia basados únicamente en la cosificación exagerada y constante al personaje interpretado por Chris Hemsworth que además hace de tonto que no entiende nada como una metáfora infantil de la típica rubia tonta lo que más me fastidia de esta parodia porque no tiene otro nombre es que menosprecian de esa forma la original en donde todos los chistes estaban relacionados con la trama sustituyéndolos por chistes o bien escatológicos o bien con perspectiva de género y la verdad es que el resultado es sumamente ridículo atrás quedaron los magníficos y originales cazafantasmas que lejos de ser superhéroes perfectos eran un compendio de defectos e inseguridades que además de utilizar la astucia y el ingenio para solventar los problemas lo hacían con sentido del humor característico de los personajes estereotipados el listillo gracioso el valiente el científico friki el noble y bondadoso e incluso el inseguro y tímido de los años 80 sin embargo en esta revisión las protagonistas son a cada cual más estúpida e incapaz de hacernos empatizar con ella número 3 caballeros del zodiaco de netflix aquí la verdad que me han fastidiado una de las sagas que más me gusta pues llevo disfrutando de Saint Seiya desde que era pequeña con todas las sagas desde la del santuario asgar por seidón hades y la maravillosa precuela de los gambas que a día de hoy he de decir que me parece una obra maestra y es que toda esta nostalgia todos estos sueños que atesoramos los fans de Saint Seiya todo este cariño que le guardamos a los personajes todo eso a netflix se la pela en su psicótica obsesión por adoctrinar a los niños como ya vimos antes con she-ra netflix decidió realizar un reboot de la saga del santuario y atención cambio de género a shun de andrómeda quien es shun de andrómeda pues es un caballero y cuya armadura es de color rosa además de tener forma de cuerpo femenino bueno pues en aras de la inclusividad a netflix no se le ocurrió mejor idea que sustituir al único personaje afeminado y con el que nadie tenía ningún problema por una mujer si si como lo oyen no cambiaron de sexo a yoga del cisne o a sirju del dragón no cambiaron a shun es decir para incluir un personaje femenino han quitado al único personaje genuinamente andrógino dentro del grupo protagonista y netflix tengo un mensajito para ti al convertir a shun en una chica no habéis devuelto a las chicas a sus antiguos roles es decir pensemos en shun con su hipersensibilidad femenina su armadura rosa con forma de cuerpo de mujer y su empecinamiento constante en no usar la violencia sino intentar convencer al malo de que la bondad puede cambiarle en fin lo verdaderamente inclusivo y radical era que shun fuera como era un hombre sensible afeminado y femenino que además fue el primer caballero en despertar el séptimo sentido y que además tenía una novia yun la caballero del camaleón que era la más guapa de toda la serie número 2 Men in Black internacional si sois seguidores de mi canal sabéis que mi trilogía preferida es Men in Black ya que me encanta el humor mezclado con la ciencia ficción y por eso me gusta también Ricky Morty o Futurama en realidad salvo contadas excepciones dentro del mundo del cine es bastante difícil encontrar estos dos géneros mezclados casos paradigmáticos son la guía del autoestopista galáctico Spaceballs o Paul pero el género de ciencia ficción con humor tiene su culminación con Men in Black pues claro esta franquicia también tenía que ser revisada porque claro dos hombres heterosexuales salvando a la tierra eso no puede ser así que en Men in Black internacional han introducido una mujer negra que encima resulta que ella es la que encuentra el cuartel de los Men in Black es decir los agentes ya no van a ser elegidos por ser los mejores en su oficio ya no van a ser lo mejor de lo mejor sino que ahora van a ser agentes porque son capaces de encontrar la agencia bien un hecho fortuito hace que la agente M se entere de la existencia de los Men in Black y decida que quiere ser un agente así se produce una conversación totalmente rocambolesca entre ella y la agente O en Matt Thompson mientras la están probando el traje de negro ¿por qué la agencia no se llama hombres y mujeres de negro? en fin patético este es otro ejemplo de una mujer empoderada que no tiene ninguna dificultad que es todopoderosa y que salva al mundo sin mancharse un claro ejemplo de lo que quiere la feminista conseguir sus metas sin sobresalir en nada al contrario que la agente J que fue seleccionado por ser el mejor policía de Nueva York ellas lo quieren todo por su carácter identitario no por sus méritos y así nos va número 1 Terminator Dark Fate ¿qué ha pasado con Terminator? ¿de verdad era estrictamente necesario eliminar a John Connor para incluir un nuevo líder de la resistencia? pues no pero como John Connor es un hombre blanco heterosexual y eso es un delito federal un delito federal pues nada nos lo cargamos al principio de la película y metemos a una mujer en su lugar y si puede ser una mexicana Dani mejor así además somos más progre metiendo un mensaje anti-Trump en el país en el que ha sido elegido muy inteligente y bueno ya el tema del T-800 dándonos lecciones de humanidad y paternidad ya fue para descojonarse de la risa también el personaje de Grace una Terminator mejorada y que ha venido a proteger a la sustituta de John en la resistencia que es un personaje totalmente plano sinceramente creo que precisamente a Terminator no le hacía ninguna falta meter esta ideología nociva pues ya contaba con uno de los personajes femeninos más fuertes y queridos Sarah Connor que además fue lo mejor de esta entrega pues su violencia y asertividad siguen intactas desde los años 90 cuando estaba viendo la película simplemente me concentré en Sarah Connor pues ya de entrada se veía que fue el único personaje al que habían respetado y bueno es que a James Cameron le va la marcha y se apunta a un bombardeo y el del feminismo no iba a ser menos así que esto es lo que declaro en una entrevista para la agencia F en crear un personaje en crear un personaje fuerte femenino hay mucho más que simplemente darle una pistola a una mujer y hacer que actúe y tenga el mismo diálogo que si fuera un hombre tiene que ser una mujer psicológicamente y creo que lo hicimos con Sarah porque su psicología se afirma de algún modo sobre ser una madre fallida pero es nuestra perspectiva como hombres guionistas y estábamos obvia y extremadamente contra nuestras limitaciones no le diría a nadie que no puede escribir sobre la mitad de la raza humana por su limitación genética risas miro a mis hijos y a sus amigos y ya no piensan en términos binarios de género porque los guionistas si deberíamos de hacerlo en fin la verdad que lo que has hecho con Terminator no tiene nombre y la verdad es que no entiendo como teniendo a uno de los personajes femeninos más alucinantes de todos los tiempos hayas tenido que ser precisamente tú el que caiga en esta tontería el futuro desconocido rueda hacia nosotros por primera vez lo afronto con un sentimiento de esperanza porque si una máquina un Terminator puede aprender el valor de la vida humana tal vez nosotros también podamos en conclusión además de Sarah Connor como os digo cada vez que hablo del tema siempre han existido mujeres fuertes en el cine en el retorno del rey basada en el libro homónimo de Tolkien es Eowyn quien da muerte al rey brujo insertándole su espada en el yelmo después de que Merry le clavara a su daga por detrás al grito de yo no soy un hombre cumpliendo así la profecía de que el rey brujo rey de los Nazwul ningún hombre podría matarlo tenemos a la teniente Ripley que pudo con los aliens ella sola tenemos a la gente Scali escéptica y científica y capaz de resolver cualquier misterio y con una personalidad arrolladora tenemos a Red Sonja valiente sensual y poderosa en serio dejarlas ya en paz no las convirtáis en el chiste que son las feministas hoy en día no les hagáis eso a nuestros personajes encima es que cuando metéis esta ideología las pelis se acaban metiendo unos batacazos absolutos en taquilla o son criticadas por las redes pasó con Terminator que no recaudó ni la mitad de lo esperado pasó con Star Wars que fue la menos vista de toda la saga con los ángeles de Charlie y el trailer de las casas fantasmas fue uno de los que cosecharon más cantidad de dislike que la historia de YouTube y es que parece que no aprendéis no es bueno insultar a los fans ni intentar adoctrinarlos o colarles agendas políticas que no llevan a nada y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao o si tienes alguna sugerencia